Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a hacer otro tutorial de maquillaje y es en el look que traigo aquí. Este look fue inspirado en Sophia Carson. Estaba mirando los Teen Shirt Awards de este año y me gustó mucho este look porque se me daba muy fresca y muy elegante. Bueno, si gustan, ver cómo creo este look y si gustan recrearlo, pues sigan viendo. Bueno, ya me hice las cejas detrás de cámara y también me voy a hacer un ojo detrás de cámara y luego vamos a regresar a hacer el ojo con ustedes. Y primero me voy a estar aplicando una prebase. Esta es de LA Curve Cosmetic en el color natural y lo voy a difuminar en todo el párpado. Lo estoy difuminando con una brocha de Morphe que es la M173 y luego lo voy a sellar usando este polvo blanco de BH Cosmetics en el color 205 y lo voy a aplicar en el todo el ojo. Y lo estoy aplicando usando una brocha de Morphe que es la M208. Y luego vamos a usar esta paleta de Morphe que es la 305O y voy a agarrar el color café que usamos y lo voy a aplicar en el plegue de mi ojo. Lo voy a difuminar hacia el hueso de mi ceja. Lo quiero difuminar muy muy bien porque este ojo no tiene mucho color, además tiene mucho como warmth. Voy a usar puros tonos rojizos en el plegue del ojo. Y voy a usar este, es como un rojizo color ladrillo café y lo voy a aplicar en la parte exterior del párpado móvil y lo voy a difuminar en el plegue de mi ojo. Esto me va a dar un poquito más de definición y me va a ver que tengo el párpado móvil un poquito más grande. Y estoy usando una brocha de Morphe que es la G24. Y luego vamos a agarrar esta paleta de Make Up For Ever que es la Artist One Palette y voy a agarrar el color que apunté y lo voy a aplicar en la parte interior del párpado móvil. Esto me va a traer un poquito más de iluminación al ojo y te va a ver un poquito más despierta y fresca. Luego voy a hacer mi adineador de gato. Estoy usando el adineador en el color negro de NYC Customatics. A mi me gusta empezar primero en el adineador de la parte interior del ojo y luego voy haciendo la parte hasta la exterior del ojo y luego hago la colita y la conecto. Es como a mi se me hace un poquito más que fácil. Luego me voy a poner mis pestañas postices que estas son las de Suzy Yours en las 328 que es el número. Estas las compré en una aplicación Wish. Si hay yo la link lo voy a dejar en la cajita de abajo y luego me voy a andar aplicando un hidratante a la cara que esta es Oil Free Moisturizer de Neutrogena en el Combination Skin que es para la piel que esta reseca pero tambien grasosa. Y lo voy a aplicar en todo mi rostro usando una esponjita de Real Techniques que es la Miracle Complexion Sponge. Luego me voy a poner una prebase. Esta es para controlar la grasa que te sale de la cara para que no te veas grasosa cuando te pongas la base encima. Esta es de Neutrogena que se llama Shine Control Primer y nomas lo voy a aplicar en el centro de mi cara y lo voy a difuminar usando nomas mis dedos. Para mi base voy a usar esta de MAC Cosmetics que es la Studio Fix Fluid Foundation en el color NC40 y lo voy a aplicar en todo el rostro usando una brocha sintética que es de E.L.F. Cosmetics que es Powder Brush. Pero dice que es para polvo pero a mi me gusta usarlo para mis bases líquidas porque me gusta como lo aplica en todo el rostro y no te mira muy cargado en la cara. Y luego voy a usar este corrector de E.L.A. Girl Cosmetics Pro HD Concealer en el color Pure Beige y lo voy a aplicar un poquito abajo de los ojos y poquito en la nariz y poquito en la barbilla. Para difuminar mi corrector estoy usando esta esponjita de Roots Techniques que es la Miracle Complexion Crunch. Si la mojo un poquito con agua pero también le he hecho un poquito de mi spray siguiente que es la de Mario Betescue Rose Water. Nomas para que me hidrate un poquito más la parte de abajo de mis ojos porque la parte de mi esponjilla tengo un poquito más seca. Y con un poco polvo arriba si se mira un poquito muy feo. Yo poniendo un spray hidratante abajo de los ojos te va a ayudar mucho para que se mire un poquito más hidratado en la parte de abajo de los ojos. Y luego voy a usar este polvo translúcido para sellar mi corrector que es la de NYC Cosmetics Translucent Powder. Este polvo lo pueden hallar en Walmart, en Walgreens, en Target. Es de NYC Cosmetics y nomás cuesta $3. Y luego voy a sellar mi base usando este polvo en el color 300, 235 FPH Cosmetics. Y estoy usando una brocha para polvo de Real Techniques Cosmetics. ¡Bye! Luego vamos a empezar con el contorno y estoy usando este bronceador de Too Seize que es el Chocolate Soleil. Y nomás lo voy a aplicar donde normalmente te pega el sol que es a los lados de la frente y en los cúmulos de la cara. Y estoy usando una brocha de E.L.F. Cosmetics para aplicar el bronceador. ¡Suscríbete! Y luego me voy a aplicar un bronceador un poquito más rosito para que me dé un poquito más de color para atrás de mi cara. Porque el polvo translúcido si te quita un poquito el color en tu cara y te hace ver un poquito más blanco. Entonces usando un bronceador te puedes dar esta distinción para atrás del rostro. Y estoy usando este bronceador de E.L.E. Girl Cosmetics. Es un brick que se llama Beauty Brick y es mi style spice. Y luego voy a limpiar un poquito el contorno para que se mire un poquito más definido. Y estoy usando el mismo polvo translúcido de NYC Cosmetics. Luego vamos a regresar a los ojos. Estoy usando esta paleta de Morphe Brushes que es la 35O. Y estoy usando este color café rojito. Y nomás estoy dando un poquito más de definición a mis ojos. La parte de abajo de mis ojos lo estoy aplicando muy 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 cerca de las pestañas de abajo. En las fotos no fui a canciones y miraba que tenía un color ahí abajo. Pero yo me siento muy raro no tener nada ahí abajo. Solo más aplico un poquito más de color. Y luego voy a aplicar un poquito de máscara que esta es de L'Oreal. Se le supe más que queda en el color negro. Luego vamos a iluminar el rostro un poquito. Así evitando este iluminador de Anastasia Beverly Hills. Y voy a usar todos los iluminadores en la paleta. Pero no voy a usar el color bronceado. Porque está un poquito muy oscuro. Y lo voy a aplicar en la parte de arriba de mis pómulos. Nomás para iluminar el rostro mucho. Y para verlo un poquito más fresca. Y lo voy a aplicar usando una brocha de Multi Brushes. Que es la M501. Y luego para los labios voy a usar este labial rojo. De Italia Costume Medic. Y voy a delinear los labios primero. Los voy a dar un poquito más de definición. Porque mi labio de abajo está muy muy grande. Y mi labio de arriba está un poquito muy chiquito. O sea me gusta darle un poquito más de definición al labio de arriba. Para que mache al labio de abajo. Y luego voy a rellenar todo el labio usando el mismo lápiz. El color del lápiz es Rich Red. Este es el único labial que voy a usar. Porque no sé cómo se miraba. Y si vas a tener un día muy 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 largo. Y crees que tu labial dure. Nomás te recomiendo que este es un lápiz de labial. Y los labiales. Los lápiz labiales duran mucho mucho más. Usando un lipstick. Luego voy a sellar toda mi cara. Usando este spray de Mario Boutique. Que es agua de rosas. Esto me va a quitar todos los polvos que hice en mi cara. Y se miró un poquito más natural. Bueno existe el look ya finalizado. Ojalá les haya gustado. Si les gustó no se les olvide. Darme la manita hacia arriba. Y suscribanse a mi canal. También déjenme comentarios abajo. En que videos les gustaría ver. Todos los puntos usados y mencionados en este video. Los voy a dejar en la cajita de descripción. Facilitan saber. También todas mis redes sociales facilitan seguirme aquí. Muchas gracias por ver mis videos. Y los veo en el próximo. Adiós. Adiós. Chau. Chau. ¡Suscríbete!